¿De qué sirven violas importadas? Si no saben lo que es afinar Para hacer música, para hacer música, para hacer Para hacer música, para hacer música, para hacer Un saludo a toda la gente del 25 de agosto, ahí cerquita del zoológico Para hacer música, para hacer música, para hacer